Hola amigos, estamos en la playa de Miami Beach. Lo que estamos observando aquí es el área de South Point, Miami. Vamos a girar la cámara para encontrarnos propiamente con la inmensidad del océano. Ahí lo estamos observando. Ya nos vamos a estar aproximando también ahí. Para hacer una filmación más cercana y disfrutar de la proximidad del agua del océano y la playa. Gracias. 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 Gracias.